¿Cómo están camaradas? Ahí les va el Carping Tip. Cuando su acabado les quede hecho un asco, así como me quedó a mí anteriormente, vean cómo estaba. Brilloso y mal pintado. ¿Por qué? Me di cuenta hasta que la iba a lavar la pistola y vean, por eso no salía bien el producto. Porque la tobera ya está junto con la pinche boquilla, o sea que esta chingadera ya valió madres. La voy a tirar. Entonces lo que hice fue aplicarle otra vez primer o fondo de poliuretano. Ya tenía el acabado, le volví a aplicar el fondo. Porque si yo quiero asentar y volver a aplicar el barniz va a quedar más pinche brilloso y es lo que no quiero. Entonces matamos el brillo con fondo, asentamos y otra pasada de semi-mate chocolate y vámonos. Ahorita les muestro cómo queda. Y pues aquí el resultado, camaradas míos, ya quedó mate chocolate como yo lo quería. No como estaba al principio. Entonces pues ahí está el Carping Tip. Ni pedo, la cagué. Y lo importante es corregir los errores. Saludazos, nos vemos en un próximo video. Saludazos, nos vemos en un próximo video. Gracias.